¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi sos, ¿Abriel? Hola. Me gustaría accederme contigo. ¿Está usted de broma? Me va a costar mucho trabajo cambiar a esta zorra, cabrón. ¿A quién quiere que le robemos? A mi marido. Estas pinches españolas no han hecho más que causarme problemas, cabrón. No entiendo para qué chingas lo hicieron. Vale, cara, se va. Yo ya me había imaginado cosas contigo. Yo también. Me tienes que tratar bien. ¡Ábrale, Gabriel! ¡Bloof! ¡Ah! ¡Bloof! 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 Gracias por ver el video.